Si de sacar un día para ellos se trata, eso fue lo que sucedió este viernes en el Polideportivo en San Isidro de El General. Alrededor de mil adultos mayores de diferentes comunidades del Cantón de Pérez Celedón se sumaron a la celebración del Mes del Adulto Mayor en una actividad promovida por la Municipalidad de este Cantón en conjunto con una serie de instituciones. Aquí les mostramos parte de lo que ellos disfrutaron. Bueno y es que sin duda los protagonistas son estas personas adultas mayores y por esa razón aquí les damos a conocer algunas impresiones. Y a la Muni también por estar con esto y todo muy bonito, está bien, se ve muy bien, todo muy contento estar aquí. ¿Contento el festejo? Sí, muy bonito, sí, claro. Bailar trompos, pero me ganó otro, un varón, entonces el premio fue para otro. Me siento muy bien, lo felicito porque en realidad nosotros los adultos mayores tenemos que ser estimulados para seguir adelante porque hay muchos que se apachurran y ya no dan más. Muchachas muy lindos, esto es una cosa tan especial que han hecho como nunca porque ya hay muchos adultos que están metidos entre la casa que no pueden salir, en cambio aquí uno viene a divertirse. Yo bailo, yo vivo, estoy en un grupo o dos grupos, tengo una sagrada familia que ahí vivo y tengo uno que voy a Cocorí, también ella y hoy me vine para acá. Hay que aprovechar el momento. Hay que aprovechar el momento porque si uno lo hace ahora, ya más viejito ya no se mueve. Entonces así, tranquila y me gusta, me gusta eso. Muy buena, muy interesante para nosotros, para divertirnos un poquito, pasarla bonito. Y hacerse muchos amigos acá. Sí, 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 gracias a la municipalidad que hace estas cosas, verdad, para nosotros. Ya no nos queda más que divertirnos de esta forma. Ah, muy bonita, divina está. ¿Qué le parece que hagan ese tipo de actividades? Ah, es muy bueno, para nosotros los adultos eso es muy bueno. La verdad que es algo que a la municipalidad se le debe agradecer mucho por este gesto de bondad para nosotros los adultos mayores. Y hacen muchos amigos aquí también. Ah, claro que sí, bastantes. La municipalidad de Pérez Celedón organizó esta actividad en coordinación con una serie de grupos organizados que existen en el cantón y también con diferentes instituciones para brindarles a ellos un día muy especial. Y lo más importante es la relación entre ellos, que ellos se conozcan, se den teléfonos, se visiten después de esto. Del año pasado salieron muchísimas amistades, grupos que se visitan. Ellos hacen rifas para apagar la microbus, para ir a visitar un grupo de adultos mayores. Entonces, ¿vieron qué bonito? Más bien vamos a ver si nos organizamos con el IMAS para ver si el otro año también podemos hacer una actividad Buenos Aires-Pérez. Porque queremos que ellos conozcan los grupos de adultos mayores que están de los indígenas, que se visiten con ellos, que vayan a Boruca, que vayan a Térraba. Entonces, vamos a ver si logramos hacer una actividad, ya sea de traerlos a ellos aquí o hacer alguna actividad en el medio. Pero sí, sí vamos a ver si el otro año lo logramos. ¿Qué hubo este día? La vicealcaldesa nos cuenta. Bueno, juegos tradicionales, ¿verdad? Muy importante el juego del argolle, los juegos tradicionales. Ve a cómo hacen fila con la Cruz Roja, con el tema. Ahí los atienden y que se me sube la presión y que se me baja la presión. Está el grupo de enfermería de la U-Latina también, dándoles consejos, dándoles charlas. Allá está la caja, la doctora Prado. Nos hicimos unas botellas plásticas llenas de arena, pesas para ahorita jugar con ellos. El zumba, baile. O sea, el Comité Cantonal de Deportes nos ayudó increíblemente, ¿verdad? Increíblemente. Y así, Recafis, todo el grupo de Recafis, de las instituciones, aquí están, aquí están todos. De verdad que muchísimas gracias. Y además, ve a Carmen, ellos llegaron a las 8 de la mañana, ya estaba todo este grupo. Nosotros comenzamos a poner música a las 7 y media de la mañana. Y a las 7 y media de la mañana comenzaron a bailar. Así que, un día para ellos, un día especial, un día para compartir, para conocerse, para disfrutar, para ser amigos, para correr, para comer rico, para que los chinearan. Eso fue la celebración del adulto mayor acá en el Polideportivo en San Isidro de El General. En cámaras, Alan Cascante. Les habla Carmen Picado Navarro.